ahí estamos, ahí están mis recetas, saluditos, saluditos de parte del titi, tigre 13 el original, hay otro y de mi pequeña traviesa, de puro jalitos ahí estamos, un saludito, feliz día, madrugamos, madrugamos, bien temprano ya estamos aquí en la plaza, está bien frío otro, otro, voy a dar para el youtube saludos a toda mi gente de youtube, está el japonés ya también temprano ya le va a dar like a nuestros videos es todo mi japonés ahorita te voy a subir al face ahí para que lo mires a ver pues ahí estamos buen día ahí estamos, que venden mucho ánimo, ánimo ahí está la cantina verde también abierta ahí ah pues sí, las canelitas tigre ah sí, bien ricas a cuál dueña a ver espéreme, ahí voy no pues es que no dijo usted se me olvidó a ver por ahí estamos a tiempo hay un saludo para mi tía Gloria Muñoz que aquí estamos en el negocio es tan un saludo para Gloria les deja los hoteles de Jalisco aquí lo va a ver en el canal de Titi Tigre 13 pequeña traviesa de puro Jalitos gracias ah, muchas gracias saludito para ello muy especial ahí estamos, cuídate esto es todo saluditos para todos los que madrugan no pues ya está la estrella, está abierta pues qué horas son no dice usted que son las seis no, yo nunca dije yo nunca dije que eran las seis levántate, levántate Tato y el 3 Corver levántense que ya es temprano digo ya es tarde uh, Gutiérrez Ramón Gutiérrez Salvador Luprecio señora Lulú Vázquez hasta Houston, Texas a Chava el triste Junior hasta Livingstone Livingstone no es Livingstone tú Tigre es este Kirby, Texas Kirby, Texas casi no sé decir pero es en Texas es el triste Junior y salió para otra Chava también para todos los que miran nuestros videos y desde tempranito están los bolillos ven ahí están los bolillos ya ahí está el camarada tomando cafecito porque está fría en la mañana fría, 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 fría pero no, es una chulada estar aquí la verdad ahí está pues ir hasta el pan está temprano ya también qué ojo tempranito tempranito bueno mañana me los cobran sí, gracias no, pues déjame llevo déjame llevo unos tres también yo y mañana los pago verdad no, no se crea miren ahí está el pan temprano en la mañana y luego el señor canta qué ojo mirenlo viene por su panecito y les canta para el suqui saludos para el suqui para los huachalas quien no los conoce da los huachalas les manda saludos al suqui a todos los de Denver ándale pues muchas gracias buen día cuídese ándale gracias ya le mandan saludos al suqui a Jorge de la Torre a Trino a René que por aquí anda buenos días saludos híjole qué bonito es despertar en la mañana tempranito 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 hey me habló a mí sabe me habló a mí no, está todavía Alejandro abre bien tarde tiene que estar abierto aquí para comprar una cachucha está el mercado ah miren no ahorita va a estar bien lleno entre semana tigres sí entre semana también viene la gente pues nosotros vamos para acá para otro lado está la canicería miren también tempranito abren se van a comprar su carne queso no no es canicería sí no queso chorizo estamos abiertos para Venancio para Rubén ayer volvimos a ver después de tanto año el güero de la Conasupo yo platicando con él ni sabía que era él hey cómo estamos tan temprano aquí o qué a la chamba a la chamba ahora le está saludos para quién saludos para el ruso hasta dónde de parte del Max ah del Max ahí está pues buenos días saludantes ahí están los camaradas ya listos para trabajar no que ayer miré otra vez de nuevo al güero el de la Conasupo tenía años 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 que no lo miraba y ya está mayor pues yo me acuerdo nosotros le hicimos la casa a él pero ya no se acuerda de mí como que te veo un poquito ancho poquito aguas dónde es Ángel vamos un pequeño video para todos ustedes ahí está pues hey cómo está cómo dice me voy me fui bye adiós ti ti tigre 13 y pequeña traviesa bye desde Jalitos